Música 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 Hola Diego Javier, ¿qué tal Miki? Saludos Hola Rodrigo, hola Carlos Gómez, ¿qué tal? ¿qué tal? Saludos ¿Qué tal gente? ¿qué tal? Hola, 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 hola Hola Diego Javier Rodrigo Rojas, Carlos Gómez, ¿qué tal? Buen día Rey, buen día ¿Qué tal Miki? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿Qué tal gentita? ¿cómo estamos? Buenos días a todos Bienvenidos Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de ti No te puede decir Mi amor, ¿dónde estás? Uno, dos, tres Y es que no aguanto más ¿Qué tal gentita? ¿cómo estamos? Todos Bienvenidos Uno Dos Cuatro Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de aquí No te puedes ir Juego con mi cuenta Los seis andan muy bravos ¿Qué rango estás, Carlos? No, pero es que solo juego colaboradores Miki Perdóname pero solo juego colaboradores Miki Si no De una Miki De una Aparte ya quiero jugar en rango A Ya Miki Ya quiero Hola Sofía ¿Qué tal Reina? Buenos días Bienvenida ¿Qué tal Sofía? ¿Cómo vas Reina? ¿Cómo vas? Un poquito mejor Más tranquila Triste ¿Cómo sigue Reina? Buenos días Por cierto Gracias por estar aquí Hola Miller ¿Qué tal Reina? ¿Qué tal Reina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Miller? Ala 2150 Tan bravo Miki Tan bravo ¿Por qué cuentas? Ah, es para saber el cargado Que me va a lanzar el El rival Yo estoy en Ace Claro que sí Miki Claro que sí Ah, es para saber Que cargados me van a lanzar Los rivales O sea Si me va a lanzar Un cargado fuerte Un cargado Por ejemplo Terremoto Pide 8 básicos Avalancha 5 Noctule igual Bola sombra Pide 7 básicos Ataque aéreo Pide 6 Y así Ya voy sabiendo Cosa que ya sé Si voy a escudar O no voy a escudar Aunque a veces Te lanzan el Te hacen creer Que te van a lanzar El cargado fuerte Pero te lanzan El cargado Débil Pero más o menos Como para tener una idea Es por eso que contamos ¿Quieres jugar en Ace Si sufres En los rangos Toxapek Por ejemplo Toxapek 7 básicos Es almuela 8 básicos Es onda tóxica 8 no gente 9 9 8 Stumpfish 5 básicos Bombafango 6 básicos Chispas Y así Sustantivamente 8 es almuela No 7 Salmuela es 7 Onda tóxica Es 8 O 9 8 o 9 No me acuerdo bien 10 Ahí está 10 Onda tóxica Es 10 Pero salmuela Tengo entendido Que es 7 Miquin Por ahí confirme La gente 7 Miquin Vas a ver Te prometo que es 7 Miquin No te miento Miquin No te miento 7 O no Bueno Yo tenía seguro 8 Lanza 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 8 Ya A ver Vamos a contar En el siguiente Que nos salga Contamos 8 Era Lanza 1 Era Lanza Si Era Lanza Llegaría a 2 No No llevo a 2 No Lanza No llevo a 2 No llevo Era Lanthum Pero Pero está bien Está bien En parte está bien Si metía directo a Lanthum Sacaba su Altaria Y habían problemas Y serios Esto ya está Ya GG Bueno Trago aliento Si no sé contar Trago aliento Si no Tengo idea Pero he visto Que otros cuentan Por los básicos He pensado Mucho en ti Es 8 Confirmo Ok 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 El drago aliento Es 2 Por un segundo ¿Ya? 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 1 2 2 3 4 5 6 No Entro el básico Enzalado Entro el básico Ahora Me quedo Me quedo Me quedo nomás Ah Buena Que rico Uy uy Que rico No Ya fue O bueno Vamos a ver Que le queda atrás Depende Que le queda atrás Acá vamos a full avalancha Nomás Full avalancha Nomás Pero igual Está complicado Que no va a caer Con avalancha ¿Qué será? Medichan Puede ser Medichan Puede ser ¿Qué será? Bomba lodo Digo este Bomba ácida Bomba ácida Llegaré a 2 No 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 Llego a 2 No 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 Llego a 2 No Llego a 2 No Ya me ganó Ya Saldaba ¿Caerá con un surf? Bueno Quizás cae con un surf Pero ¿Qué le queda? Dios mío ¿Qué le queda? Medichan Puede ser Te quería cambiar Al toque Pero ¿Qué le queda? Pero quiero ver ¿Qué le queda? Quiero ver ¿Qué le queda? Nada Medichan No Ya no hay nada Que hacer Igual estaba Conteriado Así lanzaba El fuerza Abre todo Y cambiaba Estaba Conteriado Como Quiere Estaba Conteriado La Puerquita San Fernando San Fernando San Fernando San Fernando Como quiera Estaba Bastión Bastión Ah Baitero Eres Dos Tres 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 Baitero Eres Miking Baitero Eres Cuatro Cinco Seis Siete A ver Si el rival Escuda Hay que escudar Hay que escudar Si o si Ya Que podría Dejarlo Pasar Y luego Farmear Con Lantum Ya Hay que Farmear Con Lantum Ya a ver Que le queda Uno Uno Vale Según yo Va uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Que corazón Tuviste Tu Seis De ti Siete Siete Mano Ocho Aquí es donde Les gana La Cinco Seis Siete No No Ya fue Buen baiteo Que tal Ronald Como estamos Miking Como estamos Buenos días Bienvenido Que le hago un cambiazo Ocho Ocho No Ya fue Ya me ganó Buen baiteo Un buen baiteo Un buen baiteo Un buen baiteo Un buen baiteo Va uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Es que no va a caer Con avalanchita Tería chévere Tería chévere que caiga Pero dudo que caiga Buen baiteo Buen baiteo Buen baiteo Era dejarlo pasar Nomás A ver que le queda Uy 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 Hay chance Hay chance Si es de bueno Si ves Pero me puede hacer El pare Si es de bueno Si ves Me puede hacer El pare El rival Fuerza Le la prioridad Para que No meta Básicos Si Tengo prioridad Eso es lo que quería hacer Pero A ver Lanza el cargado Hijito No te lagues No te lagues Una pequeña chance Porque noctule El bueno Aguanta tres El bueno Claro El bueno aguanta tres Y ya con bola sombra Más un ataque aéreo Ya me tumba Buen baiteo Buen baiteo En cambio de su Su noctule De Johnny Champa Aguanta una avalanchita Más básicos Ya está afuera El noctule De Johnny Champa Con una avalancha Más Tres básicos Ya está afuera GG Me cuesta tanto Vámonos Un buen baiteo Pero ¿Qué hay? Flaco De Mimi Toxy Hola Manuel ¿Qué tal Miquín? ¿Cómo estamos? Buenos días ¿Cómo estás Miquín? ¿Cómo estás? Oh Manuel Devuélveme el Wascar P Miquín Aunque sea rica Devuélveme Tres Cuatro Cinco Seis Seis Devuélveme el Wascar P Miquín Chamalon O el Moro de Arica No importa O ya tanta cosa La guitarra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuesta tanto Olvidárteme Hola hijo de Juan Chópole Hola Miquín ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ronald García Va tres ¿Cómo te hago Miquín? ¿Cómo estamos? Buenos días Bienvenido Acá estamos esperando Que sea luna Para subir a Ram 20 ¿Tan bravo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uy Tenemos prioridad ¿Qué tendrá? Ya Siempre he querido Lanzarle un Fuerza Brutowski A A un Drapion Te necesito Junto a mí No abandones Mi amor Recién Ranking 20 Miquín Hola Hijo Hola Carlos Acevedo Te la rifaste De verdad Miquín Devuélveme El Oscar Miquín Aunque sea Devuélveme El El Moro de Arica Algo es Algo Pero Nada Esta cosa Aprende Hoja Aguda ¿No? Hoja Aguda Fuerza Brutowski Está Complicada Lo bueno Lo bueno que salve A Dragon Y lo puedo Hacer un par De daños Con Sus Básicos Radio Mar Plus Categoriamente Superiores Hola ¿Qué tal? Miquín Saludos Radio Mar Plus Categoricamente Superior Ay Qué rico No Este es Radio JL Miquín Radio Jorge Luis Radio Jorge Luis Miquín La voz Que te Encanta La voz Del Pueblo La voz De Tu Corazón La voz Que te Excita Yung Ra Yo estoy Jugando La super Abierta Cofragus Noctul Azumaril Con Hidrobomb Y con Antonia Qué tan lejos Qué tan lejos Está Piura De Arica Que También quieres Quedarte con Arica O no sea Malo Pema No Digo Piura No No te voy a decir No Ya es suficiente Nos quitaron Piura Digo Arica O malo eres Basura No 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 voy a dejar Que me quites Piura Miquín Soberio Eres Manuel Soberio Eres Miquín No Pero Manuel Es de Chile Nos quitó Arica Y ahora quiere Quitarnos Piura Está averiguando O no seas Soberio Manuela Por favor Miquín Hasta el Huáscar Nos has quitado Eres feo O eres guapo A ver Confirma Eh A medias Ni tan Ni tan Este Fuegito Ni tan guapo A medias Miquín Pero más Tirando pa feo No A medias Miquín A medias Ya A medias Miquín A medias Miquín Y tú Ronald García Que eres Miquín Que eres Confirma Hola Saúl Saúl Quisper Rojas Saludos Bienvenido Es que Quiero ver Más lejos De Santiago De Chile A Lima Piura ¿Por qué Miquín? ¿Vas a venir Al Perú? ¿O por qué Lo dice Miquín? Confirma Soy como Trevenant Como Sarude El Ceviche No quiere No quiere O devuelve Todo Peso Sovereo Claro Miquín No importa Acá Lo que importa Es el corazón Lo que importa Es lo que hay Dentro del corazón Miquín Lo que importa Es lo que tienes Dentro del corazón No importa Lo demás Solo importa Lo que llevas En el corazón Mándalo a Sapiura Pero Por tierra Hola Saúl ¿Qué tal Miquín? Hola Suyón Kiro Ángelo ¿El ceviche No quieres También? Así es Manuel ¿No quieres Que tenemos El ceviche También? Hola Reniel Díaz Porque buenas Las ¿O qué? Pienso ir a Perú Paul Mimi Brittany Jorge Luis No sé quién será No lo conozco Un tal Jorge Luis Dice que hace stream Dice que llega leyenda También está ¿Quién más está por acá? ¿Quién más está en Lima? A ver, a ver, a ver Es cabecita Es cabecita Jorge Luis Es cabecita Ayuden gente ¿Quién más está en Lima? Ustedes que son cracks Ayuden, ayuden ¿Quién más está en Lima? A Perú iré por Vanessa No, Vanessa no existe A Vinicio Claro Vinicio también está acá Vinicio también está Si vienes a Lima Te recomiendo el Callao O la Victoria Así es Callao Callao es más tranquilo A la punta Pregunta por un lugar Llamado la punta Callao Uy ya Miki Dos Tres Cuatro Cinco Callao la punta Miki Otra cosita Y tú te vas Así que en ese hombre Claro Miki Es varoncito Ra ¿Dónde es? Lonzo Plays Es de Chosica Tengo entendido Chosica Me dijeron que era de Chosica La verdad no lo conozco No lo llegué a ver Cuando hacía streams No llegué a ver a Alonso Cuando hacía streams Pero tengo entendido Que es de Chosica Lima Igual Lima Ah y sobre todo Miki Por acá está Nuestra famosa y querida streamer A nivel mundial Llamada ¿Cómo se llama? La que vive en Miraflores La que te dije Diego Javier ¿Cómo se llama? Ah Renzo Gamer También claro Rencito Rencito también Está en Lima ¿Cómo se llama? Ay ¿Cómo se llama esta chica? Ya me olvidé Talibui Talibui también es de Lima Talibui también es de Lima Claro ella también es de Lima No pero yo me refiero Que hay una streamer Que no juega a Pokémon Es bien conocida Callao si quieres morir Oh Callao es tranquilo Mano Ya tenía el puño Ya tenía el garrita Ya tenía el garrita Ya tenía el garrita Mimi hace streams Nunca la he visto Sí también Claro Mikin También Todos los días Mikin Todos los días En la noche A partir de las 8 o 9 Todos los días Mikin Todos los días Hay una streamer de Perú Que es conocida A nivel mundial Pero no es No es varón No es varón ¿Cómo era el chiste? ¿Cómo se llama este streamer? Se llama Ah ya me olvidé La que compartí en el grupo de Was La que compartí en el grupo de Was ¿Alguien se acuerda? Ahí está Allison 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 caso También puedes conocer a Allison Manuel Te presento Allison caso Humita de queso es conocido No pero Claro estamos este Diciendo lo que son de Lima Humita es de No es de Lima pero Humita es de ¿De dónde dicen que es? ¿Alguien sabe gente? Angelita Gamboa Ella es de Piura Ella es de Piura Humita es de No me acuerdo No me ocupe No es de Lima Si no que Estamos mencionando Lo que son de Lima ahorita Jorge Luis se llama Hola Miguelito Borges Jorge Luis Caso Cajamarca Ahí está de Cajamarca De Cajamarca De Cajamarca No que si no yo le digo a Manuel Si algún día viene a Lima Los streamers de Lima son ellos Pues no Chiclayo Ah de Chiclayo Ok ok Cajamarca Chiclayo La verdad No tengo idea pero Por ahí es Si no que estamos mencionando A los que son de Lima Humita es Boliviano Llegará Ah llegó Ya hay que escudiar Es Nitro Pero hay que escudiar Te presento Alison Caso P Manuel Si vienes Te presento Alison Caso De una Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Al final es Boliviano Para recorrer Perú Y conocer a todos los streamers Necesitas 15 días A 20 días Depende de la economía No Dios mío Como es posible Este suceso Problemas y serios Depende En avión 15 días En bus Nada más En bus Está bien Dios mío Problemas y serios Problemas y serios Así que ya tú Sabes Manuel Si vienes Te presentamos a Alison Caso Con ella vas a ser feliz Dios mío Dios mío Dios mío Problemas y serios Problemas y serios Ay Dios mío ¿Qué hago? Ya ¡Ah! ¡Lanza! 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 Ok Tenía el cargado Tenía el cargado Buenísima Buenísima Mejor conoces Esa cañita Pero está farmeando Está farmeando Está farmeando Para un turista Es barato O caro Perú Dicen que para el turista Es más caro Dicen Por ejemplo Dicen que Cusco Machu Picchu Dicen que a los turistas Le cobran 150 y tantos soles A un peruano Solamente le cobran 60 o 70 soles La entrada La entrada De Lima Es la Mimi Toxic Una gran chica Claro que sí Miquín Claro que sí La Mimi Así que Aparte Si te ven extranjero Obviamente te cobran más Hasta los taxistas Yo creo que en todo país Es así 15 días Pero en el bus 15 días en el bus Solamente Si quieres conocer a Alison Tienes que traer Chuño Ok Tranquila Con mi amor platónico Yo estoy enamorado De la Alison caso Miquín No de verdad Estoy enamorado Miquín Sueño con Alison caso Quisiera casarme Con Alison caso Quisiera que la Alison Sea la madre De mis futuros hijos Es mi bobo Mi amor platónico La amo con todo mi corazón De Dene Esa cosa es tipo hada ¿No? Tipo hada es esa cosa Conteriado Retirada nomás Nada que hacer Retirada nomás Nada que hacer ¿Jugaste el CD? No, no Miquín No pude jugar el CD ¿Jugaste el CD? Yo estuve jugando Solo por la expo No Miquín Si llegaste a ir Miguelito Si llegaste a ir A jugar el CD Confirma Al final Si fuiste Miquín A jugar No, Dios mío Me pasé de farmer Pasé de farmero Pero bro Yo quiero conocer A Jorge Luis Para darle puro love Ya pronto Miquín Ya pronto La semana que viene Miquín La semana que viene Sí o sí Alison Everton No, es mujer Miquín Mujer Muy linda Muy linda Muy hermosa Tiene un cuerpazo Digo infarto Miquín Lanz El cargado Jorge Luis Ya tenía el cargado Salado Ya ¿Será? No le he contado Pero yo creo que sí Pero si Jorge es Alexander Caso Oye, ese varón Oh, mano ¿Qué fue? Batería Ese varoncito Quiero ver cuánto daño Le hace un fuerza A Brutovsky Solo para ver cuánto daño Le hace Puro filtro No, Miquín Al hizo un caso Es un amor Miquín Es un amor Si la vieras en persona Miquín Te enamorarías De ella Chancita 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 Hay una pequeña chance Está complicado Sí Pero hay una pequeña Mínima chance Tengo un plan Entre comillas Yo debería llegar A doble avalancha Antes que haya un terremoto Porque yo tengo Básicos Que metí Antes que el brother Cambie Ahora Lo que puedo hacer acá Es Dejar que entre el terremoto Farmear con Dragonite Y con un fuerza Brutovsky Me llevo a ese D.D.N. Me la juego ya Huevos de toro Huevos de toro Huevos de toro No, ya valí Me ganó No le engañes No, Allison Casos Yo fui a jugar Solito a la expo De verdad Miguelito Estabas en la expo Puro filtro Será Oye No viste el video De No Luis Donde dice que No Es mujercita Miquín Le das curso No Si Miquín Yo le entro Yo me caso Yo me caso Con Allison Miquín Allison Casos Me caso Miquín Es mi voz Mi amor platónico Miquín Son Oten todas Manos No han visto sus videos No han visto sus fotos Sus videos Su pack No han visto su pack Yo me caso Miquín Yo le hago tres hijos A Allison Casos Sin miedo Miquín De una Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Medichan Vamos a sacar a Lantum Pero si saca a Medichan Ya fue O mejor a Stunfish Era quedarme Era quedarme No, pero es que igual Esto es counter Atrás trae Atrás trae este Victreebel Tiene su rifle Su paquete O bien un mal dozón Con Allison Bien un mal dozón Con Allison Allison es Mujercita Gente No, está muy lindo De verdad Fuera de broma Está muy lindo O es QAP QAP mano F A Perdón Perdón El amor Y te pido Perdón Es QAP mano Si es QA acá Me rindo Si lo deja pasar Puede ser todavía Aunque le queda Victreebel y a básicos Me va a dar Durón A ver Tengo un plan 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 A ver si funciona Tengo un plan Te la va a partir De ahí no digas Que ha lanzado Que ha lanzado Que ha lanzado Uno Dos No creo No gente O si De que le quita Escudo Le quita Escudo De que le quita Escudo Le quita Escudo Bueno a ver Lantum aguanta Un ojo agudo Aunque me he dicho Me ha hecho daño Básicos Ya Soberio el rival Se queda sin atacarte Me imagino Que va a escudar Aguantaré un ojo agudo No creo Este rango de vida Ya no Entero Si aguanto A ver Si aguanta el ojo agudo Puede serte Te la va a partir Después no digas Que te dejaron Cojo No ya me ganó No puede ser Puede ser Puede ser Depende de que Llegue a doble Surf Creo que debía Haber escudado A ver Tengo dos Tengo dos Pero el rival También Creo que debía Haber escudado ¿Cuál de los Streamers mexicanos Quieres conocer De los Streamers mexicanos Johnny fans Dechilpa Jere Montalvo ¿Quién más? ¡Ay! Mi Dios Mi Dios Mi Dios Charly Pastrana GG Lalitas y Lalitos Dedicada a la Coabonga Y a mi Dios Femiki Mi Sensei Mi Ídolo Alexander Castillo Díaz es el nombre Original de Alison Caso Fue Miss Trans Perú en Centro América Y luego Extirpar su parte Chambió Como cariñosita En Europa Pastranators Oh mano No me digas eso No me rompas el bobo Mano No me rompas el bobo Mano Yo la amo Miki Yo la amo Alison Caso Es mi bobo Es mi love Es mi todo No me rompas el bobo Miki Si tu tío Escuchara Lo que dice Oh gente Reaccionen Vamos por las 50 Reacciones Aunque sea 50 Nomás Dejen su reacción Gente Me he olvidado Avisar Que dejen su reacción Uno Dos Tres Cuatro Cinco Chetos De una Uno Dos Dos Ok Dos Se me echa Un problema Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me echa Ya Bien por el rival Hizo bien Al esperar el cambio Ok Wadafuck Ah Quería hacerme un cambio Ase el rival Al daunt A que se viene a sor Me va a farmear Toton Que le hace más daño ¿Sorf? Rayo Tengo casi un garra Pero atrás tiene energía A ver que hago Rayo no Va a farmear el rival Al daunt Por lo visto Me va a farmear todo Por lo visto Me va a farmear todo El rival Tiene intenciones De farmear todo Me olvidé del CD Hola Carlito Del 100 a 50 ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Vivir Vivir Sin amor Nadie puede Es que ya tiene el cargado Ya tiene el cargado Vamos con este Vamos con este Cuando yo estaba En la beba Army Lo quemaron feo Porque le gustaba A ver A ver A ver Ahorita te leo Ahorita te leo Ahorita te leo Cuando yo estaba En la beba Army Lo quemaron feo Porque le gustaba Cholear a los peruanos Y luego bloqueo A Perú En sus directos Tanto así Miki Lo malo es que ya tiene dos ¿No? Claro ya tiene dos Se guardó doble cargado Se guardó doble cargado Ojalá que no tenga dos Sí Se guardó dos Avalanchitas Bien 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 Por el rival Me la jugo bien Y luego bloqueo No Igual Miki Yo estoy enamorado De De Alison Kaz Miki Y se guardó Un planta Feroz Creo Quiero ver Que le queda Al menos Dios mío Stunfish Binazor Sumeril El equipo Legendario Con a Sumeril Quiero ver Que le queda Dios mío Soberio El rival Soberio Soberio Bueno Yo solo quiero ver Que le queda Y me rindo Solo quiero ver Que le queda Y me rindo Es un Ah Sanbreye Sanbreye El equipo Legendario Con a Sumeril Claro Había un equipo Que era Legendario Que era Este Stunfish Vinazor Y a Sumeril Y era muy bueno Era muy bueno Pero ya Creo que ya no O tal vez Si Bien jugado Por el rival Si me salía El cambiazo Quizás Uno Cambia No Igual Miki Yo estoy enamorado De Alison Kaz Y eso Nadie Me va a hacer Cambiar de idea Alisa Un caso En búsqueda De Google Pero si Es bonita Tiene su pinta Si es bonita Tiene su cuerpito Su cinturita Bueno Bueno Yo si la veo Bonita Soy varón Pero si la veo Bonita Si la entro Si la entro Tendrá Taladradora Hidro arete Viento hielo Hidro arete Taladradora Taladradora Que quiero Farmear Ya bueno Hay que hacerle Todo el daño Que se pueda Vamos a hacerle Gente ¿Cuántas reacciones Hoy? Ya llegamos A 100 No puedo ver No estoy en la PC Ya habremos Llegado a 100 Reacciones Si no Sobrado Todavía Confirmen Confirmen Gente Confirmen Ya tendremos 100 Ya todavía ¿Quién más castigador? ¿El tío de Ziken O el tuyo? Oye Pemano No la quemes Pobre Allison Gente Avisen Ya tendremos 100 Ya Taladradora Tiene Allison Oh mano No seas hábil A ver Que hace El rival Pero Está complicado Trevina Lo más probable Es que lance Ya No sabías De tus gustos Medio raros Oh mano Está bonito Y el que me Y el que me Diga que no No es varón Está bonita La Allison Va a llegar Antes Dios mío Pensé que iba a lanzar Este electrocañón Al rival Lo más inteligente Que podría hacer Acá el rival Es dejar pasar El terremoto Y farmear Contravena Y ya está Ya Lanzó Electrocañón ¿No? Lo más inteligente Que puede hacer El rival Es dejar pasar Y farmear Contravena Y no tengo El cambio Dios mío Estoy lejos Del cambio Tengo el garra También Estoy lejos Del garra Ya me ganó Dame el cambio 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 No Ya está Ya tiene el bola Sombra Chao Quédate con tu bola Sombra Me voy Lo primero que me Sale Morosa Insul ¿O qué? Bonito yo ¿Y eso qué? O te eres bonito Rona García Bueno No he visto todavía Tus fotos En algún momento Veré Yo Yo sé que eres bonito Miquín Yo sé que eres lindo Hermoso Un papucho Miquín Más si te veo De frente Me entrego a ti Miquín De una Para que Así como Como este Como Titanic ¿No? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Así como Jack Le pintó A Rose Se llama No Rose Rose ¿No? Rose Rose Se llama ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Será? ¿No será? Huevos de toro Huevos de toro Huevos de toro Huevos de toro A veces ¡No! Bueno Ay, dame la prioridad Rosita Espinosa Rose Miquín De Titanic De Titanic Miquín Cuando Jack Pinta Pues ¿No? Le hace sentar En el sillón Y entregarte Completo Sexo Sudor O Lágrimas Me da igual No Rose Rose Así se llama Miquín De Titanic P. Miquín No Es de Titanic Miquín Jack Y Rose ¿Qué tal gentita? ¿Cómo estamos todos? Gente, por ahí alguien puede ver si hayamos llegado a 100 reacciones No sé quién es Alison No sé quién es Alison Jeje Alguien por ahí que me confirme si hayamos llegado a 100 reacciones No sé quién es Alison Escríbeme el privado Escríbeme el privado y te paso Ah, quiere hacerme un cambiazo Ah, ya Quería hacerme un cambiazo, rival Me da igual Me da igual Que bonito canto Que bonito Rose igual Rosángeles No de Titanic Gente de verdad ya habremos llevado 100 reacciones De verdad Fuera de bromas Hablan en serio como patas A ver Falta 70 para las Que solo 30 De verdad Dios mio Voy a renunciar a los streams Voy a renunciar a los streams De verdad solo 30 De verdad No me mientes Hoy te quiero Se acerca el fin Micky se acerca el fin Dios mio Que hago aca Vamos con este man 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 6 Ah quiso hacerme un cambiazo Quiso hacerme un cambiazo Paso la vida pensando 7 7 8 9 9 9 Quiso hacerme un cambiazo Falta 70 Es mentira Faltan 80 No Dios mio Yo renuncio Yo renuncio Yo renuncio a los directos Yo renuncio a los streams Porque pasa la vida pensando Hoy mismo Micky Hoy mismo renuncio Hoy mismo renuncio Micky Con tu amor Con tu amor Con tu amor Hoy te llevo Hasta que me pase de farmer Ok No creo que caiga Pero Si cae Chévere Si no F Ok Se fue con 5 1 2 3 4 5 5 Me gano la prioridad Un stunfish No lo puedo creer No Igual ya me gano El rival No tengo nada que hacer Aguantalo Aguantalo Uno Dos Cha Es mentira Falta 80 Dios mio Contereado Oh el brother no tiene miedo Al tipo fuego Que le salga un tipo fuego Se rinde Ah ya me ganó Micky Atrás tiene energía Acá me va a farmear Ya me ganó Micky La win condition Era Que raro Que me haya ganado la prioridad Con Lant Si Lantum Le gana la prioridad Que fue de mano Que fue de mano Que estás O si Lantum Le gana la prioridad Si lo escuda Puede ser Que lo dudo Si escuda Puede ser Buena A ver A ver A ver A ver Cuanto le quita Si es de malo Si ves Cae Si es de bueno Si ves La aguanta Ay 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 GG Te estuve esperando Con el desayuno De verdad Micky Me has hecho desayuno Que chévere De verdad Me has hecho desayuno Micky Que buena Déjame Termino directo Y voy Cierro stream Y voy Para el desayuno Ya gente De verdad Cuantas reacciones Van Fuera de bromas Hablando en serio Pe mano Cuantas reacciones Vamos Pero hablando en serio A ver Algún crack Que me diga La verdad Un racing De una Y metemos Salanto Si Metemos Salanto De que decir Un juego De piña Con sus tostadas Un jugo De piña Jugo De piña Todavía No Micky Das miedo Tu me das miedo Salado Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Depende Que le queda Al final Seis Siete Ocho Nueve Nueve Lo malo Que va a formear Doble No sabemos Que le queda Escudo No escudo Diez Once Dos Trece Trece Que si yo escudo Pero ya tiene Sambreye No Voy a cuidar En van Hay que formear Con Dragonite No 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 Con Stunfish Debería aguantar Doble De juego Sucio Hay Cien Pero Comentarios Todos Empezar A Yepiar Sentimos A Jorjito Ya De una De una Pero Tiene Mi Yape No Tiene Mi Yape Quienes Tienen Mi Yape Buena Idea Daniela Buena Idea Micky Buena Idea Buena Vos Micky Buena Vos Depende Que le Quede Pero Está Peligrosamente Peligroso Ni Comentario Veo 1 Esto huele a F Esto huele a F Cuantas reacciones vamos gente Cuantas reacciones vamos 1 2 De una Si me va el éxito Directo Directo Se fue con 2 No Se fue con 2 Si me va el éxito Si entra Chévere Si la escuda Ya fue Miércoles No Ya fue Ya me gané Ya me ganó Ese Medichang Me va a sacar a básicos Medichang Me va a sacar a básicos A menos que se me abra el cambio Y pueda salvar a Dragone A menos que se me abra el cambio Y pueda salvar a Dragone Pero lo veo imposible Se fue con 2 Es que a básicos me va a sacar Dame el cambio Dame el cambio 3 4 5 6 7 7 7 No pero es que si se me abre el cambio No no si se me abre el cambio GG Si no es 7 8 9 10 Yo voy reaccionando Como 10 10 Pero me suma Pero no me suma Que raro De verdad Gente ¿Cuántas reacciones vamos? Hablando en serio ya Como patas Como patas Ahí está mi Yape ya Mi yape Para los que quieran apoyar Con un 10 centimos Ahí está Recuerden que me apoyan Con yape Con estrellas Con comentarios Con compartidas Me apoyan con todo Todo cuenta Todo suma Dragonite Está bueno Está muy bueno Está muy bueno Vamos 6-9 Hola Jorge ¿Qué tal? No de verdad PGente Fuera de bromas ¿Cuánto vamos? ¿Iremos 100 ya? Fuera de bromas PGente Malos son ustedes De verdad Iremos 100 reacciones ya 1 2 3 4 5 6 7 7 De verdad PGente No sean malos Buen beta 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 11 Buen baiteo del rival Como se ve Tiene que salir 1 2 3 4 Tiene que salir A la página Y en la página Se ve Kingstone 4 ¿Cuánto ¿Cuánto iremos? 5 6 7 8 Me pasé de farmer 9 Ya tenía el rayo Ya tenía el rayo 9 9 O buen baiteo de mis son 10 11 12 12 Dame la prioridad Pe man 12 ¿Qué será? Si es hielo Le queda un hielo Ya le queda un hielo Vamos a formear con Stumpf 6 Hay que formear con Stumpf Y a ver que le queda al final Un buen baiteo Pero con su O mejor terminamos de formear con este man Ok 1 2 3 4 5 6 7 Problemas y serios Buenísima 8 9 Buena GG Esto ya está Esto ya está O Dragonite Está bueno De verdad Muy bueno Muy bueno Recomendado gente Recomendadísimo Hay que ser un Dragonite Si o si Bueno Debería aguantar doble Doble Surf Entre comillas Esperemos que sí No, no voy a aguantar Creo que es F ¿Qué prioridad tiene el Antum? Prioridad tiene el Antum A ver 1 2 3 4 No, ya fue Su Mechon Tanto formeado Si no, si formeo Aguántalo Bueno Casi, ¿no? Pensé que era G Y casi me gané ¿Cómo se ve? Te voy a regalar la misma cantidad de reacciones en estrellas Como tiene que salir Del directo Entrar a la página Y ahí se ve Miki Y ahí se ve Como estoy sin computadora No puedo ver cuántas reacciones hay Gente, de verdad Pues fuera de bromas Ya, si hay menos de 50 Cerramos directo, ¿ya? Creo que mi teléfono ya cargó Si mi teléfono ya cargó Ahorita lo checo yo en mi teléfono Si, ya cargó A ver, yo mismo lo voy a ver Si hay menos de 50 No vamos, no vamos Hasta que me duele mi ojito Ya lo he A ver, a ver Ahorita lo veo Ahorita lo veo No, a ver Hasta que me arde mi ojito Hasta que me arde mi ojito Bonito, precioso Hasta que tan soberios, gentita Tan soberios O tan soberios, mano Te arde, pero le ando Hola Sergio, ¿qué tal Miki? Saludos Bienvenido Ahorita formiendo que da miedo 38, nomás 38, nomás Ya, gentita Ahí lo dejamos, ¿eh? Mañana continuamos Muchas gracias a todos Por haberse pasado por aquí No, no es por las reacciones Es por mi vista Hasta que me arde En mi vista Hasta que me arde Horrible, horrible, horrible Alón, que rico pega Más rato seguimos En la noche, en la noche En la noche seguimos, gente En la noche la seguimos Muchas gracias a todos Por haberse pasado por aquí Agradecido eternamente Con cada uno de ustedes Hasta que me arde Mi vista, ¿verdad? Desde ayer Desde ayer Desde ayer Hasta que me arde Por eso ahora No puede ser Debí haber guardado La energía de De Dragon Ahí Ya, pero ahora Dilo sin llorar Tengo cremita A ver Ya te gané Ya rival Ríndete Ya, pero ahora Dilo sin llorar Tengo cremita En mi crack Te arde Pero la noel ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, mi King? Semilaro Después de tiempo Mi Kingston Por eso ahora No puede ser La maravilla A ver ¿Cuántos quedo? Hay que terminar La ronda Hay que terminar La ronda Como sea Y a descansar Hasta que me arde Terrible No por lo No por la exposición A la luz Sino Está como que Infectado nuevamente Está como que Infectado nuevamente Dos Tres Cuatro Cinco Seis Gracias por esas Doscientas Ronald García Muchas gracias A mi King Se te agradece Un millón Muchas gracias A mi King Un millón de gracias Seis Siete Ocho Nueve 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 Hola Carlos Estriana Saludos Saludos Mi King Bienvenido Dios mío Me va a ganar Diez A ver si lo puedo Voltear el lit Si solo llevas Una hora directo No Lo que pasa Ronald Es que mi Mi vista Está un poquito Malito Por eso Que últimamente No estoy haciendo String Tanto tiempo Estoy mal de mi Vista Necesito Comprarme Un medicamento Surgente Pero están muy caros Como no tengo Entonces lo mejor Que puedo hacer Ahorita Es reposar Que está carito Son medicamentos Diez Porque bueno Son baiteos Ya usa mi equipo Bastid Medi Victrix Tan bravo Mi King Tan bravo Solo por eso Mi King Si no De uno Dos Tres Cuatro Si no Mi King Créeme Que me quedo Como siempre Tres horas Cuatro horas Cinco horas Cuega con los ojos Cerrados Sería chévere Creo que trae Counter Para No debía haber Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Problemas Y serios Problemas Y serios Seis Menos cuatro Le quedan dos Le quedan dos Tres Cuatro Cinco 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 Seis Siete Siete Solo por eso Ronald García Si no Créeme Mi King Como siempre Pierde No Mi King Acá la ganamos Acá la ganamos Aquí la ganamos Ya se rindó Ya se rindó Ya está Como sea Siempre Pierde Ok Mano No seas Ávila No seas Sabin Si no Me quedo De largo Mi King Como si estoy Mal de la vista Dios mío Ayúdame Me quedo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si no Como no va a querer Quedarme Mi King Jorge Cuando hacemos Kanjis Puede ser Puede ser Cuanto hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Vende tu chico Ahorita Puede ser Estoy pensándolo seriamente Mi King Seis Siete Ocho Nueve Nueve Estoy pensándolo seriamente Mi King Normal Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Siete Siete Que es cuidarnos Que es cuidar y farmear Y farmear todo Uno Dos Tres Cuatro Que sería Uno Dos Subarón Subarón No puedo vender eso O si Tal vez si O no Que le quedara Obstown Pero Dragon Está muy bueno La verdad No deja de sorprenderme Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Fuera broma No deja de sorprenderme Dragon Está muy bueno Muy bueno Muy bueno Siete Ocho No deja de sorprenderme No deja de sorprenderme Literal Está todo un crack Cuida tu vista Es más importante Que jugar Eso si Eso si Vende tu chicorita Ponlo en subasta Mi creer Tu crees Johnny Crees que haya gente Que quiera comprar Mi chicorita Por eso estoy así A modo de reposo Aprende un rato Un rato Y así Es cuestión de Esperarme un poquito Y ya me mejore Un poquito No me hay que mejorar Un poquito Hay que reposar Un par de días más Y ya arrancamos Con todo nuevamente Como siempre No pero fuera broma Dragonaita Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Demasiado bueno Ya Deoxys Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Laj Apuesto que me va a lanzar Este Psicoatac Quizá Ocho Nueve 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 Psicoatac Quizá O probablemente Se quede a lanzar Doble psicoatac Un rayo Uy que rico Ríndete Señor rival Ríndete A menos Que me escude El rayo Si lo dejo pasar Chévere Si lo escude Igual problemas ¿Ah? Ya Bueno Hasta allá Ahora si Hasta allá GG Ponlo en subaste Gracias Gracias por esa estrellata Ronald García Disculpa por no estar Tanto tiempo En stream Perdóname Miki Perdóname Solo es por ahora Miki Solo es por ahora Te prometo que en cuanto Ya me Me recupere Otra vez como siempre Dos horas Tres horas Todos los días Todo el día Una semana Una semana más Una semana más Y ya Estamos con todo Con fe Con fe Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Cuál era su leak? ¿Cuál era su leak? No me acuerdo ¿Cuál era su leak? No me acuerdo Ah Deopsis No Deopsis Ok Problemas y serios Problemas y serios No debía haber cambiado Pues Que si me queda Me iba a farmear No No me farmeo Problemas y serios Cuando te Cambien a Sumo Reel Siempre carga más Antes de cambiar a Lantum Cierto ¿No? Cierto Cierto Va a tener energía ¿No? Ya que Lantum Lo Harcón Te haría a Amorin Bueno Ese ya está Ya Igual Ambos están A rango de Avalanche Ambos están A rango de Avalanche Deopsis Y Shiftry Aunque Shiftry Shadow Si pega durísimo Shiftry Shadow Si me daría Muchos problemas Ya ríndete Señor Rival Gigi 5 Por fin Nos despedimos Con un 5 Naso GG Chayni Chayni Quisiera que sea Chayni Yo Pero un 5 Pero un 5 Naso Bien Rico Lino Mano Caminaré Entre las O Hasta Sentir el Ya hay que Ya hay que terminar Esta ronda Por las 200 Estrellotas De Ronald García O sea que así Nomás no No tenemos Estrellitas Por aquí A nombre de las 200 Estrellotas Hay que terminar Esta Esta ronda Igual este El equipo Está chévere Fácil De usar Y está bueno Uno Uno Hay ahí 400 Muchas gracias Miki Muchas gracias Ronald Muchas gracias Te amo Miki Te amo Ame tuyo Ya Ya saben A quien le pertenezco Ahora Tengo un nuevo dueño Tan broca El streamer Se varón Voy a terminar La rondita No pero Fuera broma Está bueno El equipo Así que Los que tengan Dragon Y oscuro Úsenlo gente Úsenlo Que está Muy bueno Muy bueno Muy muy bueno Recomendadísimo Llegame A la estación A ver Lo malo Es que va a farmear Harto Deoxys Hay que regresar Con Stun Hay que regresar Con Stun Si Con Stun Para tanquear Lo que lanza Y a ver Que le queda atrás Que parece que Doble hielo Wall Rain Parece que es Normalmente Me lo sacan Con Wall Rain Chalave Muchas gracias Renalers Y abre Esos 400 Hola Iván Que tal Miki Como estamos Psicoataque Date Date O no Date 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 Que tal Miki Chalave Como estamos 1 2 3 4 5 Problemas Y serios Problemas Y serios Problemas Y serios Debido Habres Cuidado Debido Habres Cuidado Muy bien Y usted Igualmente Miki Igualmente Como estamos Miki Como estamos No Yo no Tu si Yo no Pero ahí vamos Miki Ahí vamos Ahí vamos Confés Y mi Al éxito Con todo Menos Miedo Hasta que Deoxy Me va a sacar A básicos Pero no Deoxy Me va a sacar A básicos Claro Deoxy Me va a sacar A básicos Si aguanto El básico Que entra Ya le gané Si no aguanto El básico Que ha entrado Ya me ganó Por Soberio Si ya le gané G Ya está No Salado Bien jugado Bien jugado Por el rival Ahí me ganó Me ganó Vale Vale Bien jugado Manqueo Que rico tema Que rico tema Gente Ya iremos 50 reacciones Ya Ya tendremos 50 reacciones Confirmen Si o no Entre sí Y no De todo un poco Mi kin De todo un poco Mi kin Chalao 2 3 4 5 6 Nada O bien Soberio La gente Reacciones P Señores 1 2 3 4 5 6 Reacciones P Tiene más Las Que reacciones Hola Jorge Emilio 1 2 3 4 5 6 Está laggeado ¿No? Está laggeado Está laggeado Déjame ahorita Reinicio Dejame ahorita Reinicio Dame chance Dame chance Dame chance Y reinicio Dame chance Y reinicio Termina esta Peleita Y reinicio Así está laggeado Está laggeado Efectos especiales Ve mi kin En cámara lenta Te aman Hay mucho lagge Hoy O solo a mi Dice Hola Victor ¿Qué tal mi kin? Saludos Ahí está Jorge Emilio Lora Dice que Dicen por ahí Que eres un crack Donando estrellas Vino Lolo Gaming Me dijo que Tú le llenabas La barrita En un día Es cierto Mi kin Jorge Emilio Lora Fuera bromas Lolo Gaming Me dijo que Llegaba A 100.000 estrellas Mensual 100.000 Es cierto Mi kin Dijo que Tú eras Uno de sus Principales Emisores Cierto que Llegaba a 100.000 No le creo Me cuesta Creer que Llegas 100.000 Estrellas Yo con las justas Hago 10.000 Mensual Rezándole El padre Nuestro Al Al juego Y a los que Me envían Estrellitas Dios mío Me adivinó La jugada Me adivinó La jugada Es cierto Mi kin Que hacía 10.000 Estrellas Diarias Confirma Hay mucho Lleg Vale Víctor Ahorita Reinicio Mi kin Ahorita Reinicio Ahorita Reinicio Y ojalá No lo que pasa Es que los domingos Hay visita En mi casa Los domingos Tengo visitas Y todos Usan Wi-Fi Todos Usan Wi-Fi Y yo creo Que es por eso Yo creo Que es por eso Que se ve Así Relax Hay que reiniciar Y a ver Si reiniciando El juego Se calme Un poquito Hasta ahorita Me cuesta Creer Que Lolo Llegue A 100.000 Estrellas No puedo Creerlo No puedo Creerlo Dios mío Jorge Emilio Bota tus Estrellas No pero de verdad No lo puedo creer Hasta ahorita Lolo Gaming Es un poquito Complicado 100.000 Es que yo Con las justas Hago 10.000 Con las justas 100.000 Mensual Hasta que Por 100.000 Estrellas Me voy Cada lato A la calle Literal Te quiero Nada es igual Lolo me la Pela ¿Por qué? ¿Por qué Iván Chalao? ¿Por qué Miki? Vamos Gánale Dragona Gánale 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 Pesijo Problemas Y serios Problemas Y serios Era lanzar El cargado Cielo En toda Tu piel Bueno Estrella Fugans Que raro Con Su amor Y con Mis sueños Sea Una Verdad Debo Saber Si en Verdad Me Tienes Ganas ¿Quién Es Tu Top Donador? ¿Por qué Le gusta Mi top Era Luz Oré Pero ya no Viene Hay una Chica que me Apoyaba bastante Se llamaba Luz Oré Se llama Luz Oré No es que Se llamaba Pero ya no Viene El mes Pasado Todos los Meses Venía Todos los Meses Venía La única Que me Donaba 5000 6000 Estrellas Al mes Alrededor De 6000 7000 Estrellas Al mes Luego le seguía Fran López Fran López Estaba con 2 3 4 5 Fran López Estaba con Igual pues Alrededor de 3000 3000 Estrellas Ya luego Seguía ¿Quién más seguía? ¿Quién más seguía? Ah este Javi Marín Y Ronald Salmerón Que a veces vienen a Apoyarme con Algunas estrellas Y de ahí No hay más Mi Kingston De ahí Si Ahí están Que envían 20 30 50 100 Iván Hernández Igual De ahí Este Siempre nos Apoya Con 100 50 200 Los Top Top Eran Luz Soré Y Este Y Fran López Fran López Todavía viene Fran López Todavía viene Luz Soré El mes Pasado Completo Todos los meses Venía Todos los meses El mes Pasado No Vino Todo el mes No Vino Este Mes Hasta Ahorita No Viene No Se Que Habrá Pasado Y Es Por Eso Que Siempre Llegaba 10 Mil Estrellas Todos Los Mes La Meta Mínima Era 10 Mil No Más Más No Pasa Y Ya Con Ellos Dos Llegábamos Bueno Y Además El Y Más Que No Pero Ahorita Entre Todos El Que Va Ganando Eres T crois o Ahorita Ya Vas Ganando Tuy Ahorita No Lo Puedo Ver Por Ahí Laptop En La Noche Voy A Prender Laptop En La Noche Prender Laptop Para Ver Como Van Los Donadores De Estrellas Las Cantidades Aguan Un básico más ¿Qué le hiciste? No, nada, nada, nada No, nada, mi King No, sino que Este, tiene problemas Personales, si le escribí El mes pasado le escribí, me dijo No, tengo problemas personales Un familiar está malito No, es una chica ya Este, o sea que apoya bastante El usuario me apoya un montón Tendrá sus 52 años Sus 50 prox Un poquito más La conocí Cuando hacíamos raids Antes que yo empiece a hacer streams Hacía raids, tenía mi grupo de was Solo de raids, puro raids En ese tiempo no sabía ni jugar PDP De ahí somos amigos Somos patas con Luzare Pero tiene un familiar este malcito Y me dijo que es por eso Que no está viniendo Un buen cambio del rival Yo creo que ya me ganó Pero Si, este Ah, Ronda Este, César Gómez César Gómez también que nos apoya bastante Un aproximado de mil estrellas Al mes Y de ahí ya están ya los que nos apoyan ahí Con pequeñas donaciones Cristinita, ¿verdad? Cristinita no la veo Tres días Yo tu top donador Ahorita sí, Miquin Ahorita sí Ahorita sí, Miquin Ahorita eres el top donador Ahorita estás como top, Miquin Estás con Dos mil estrellas, creo Dos mil y tantos Dos mil y tantas estrellitas A ver, voy a verlo, ¿ya? Yo soy pobre Es que no recibo muchas estrellas Femi, Kingston Lo voy a ver, ¿ya? Algo rápido, algo rápido Tengo un volcán Hola, Anderson Saludos, Jorge Luis Suerte en sus batallas ¿Qué tal, Anderson? Bienvenido Después de mucho tiempo por aquí, Miquin Ya no Acá está, a ver Acá sale, acá sale Ah, ahí está, mira Ahí está, emisores de estrellas El top de esta mesa Eres tú con mil doscientas estrellas Ronald García, mil doscientas Fran López, ochocientos sesenta Javi Marín, doscientos treinta César Gómez, doscientos William Elías, ciento cincuenta Diego Javier, cuarenta y cinco Ismael Valverde, treinta Jonathan de León, veinte Alex Moreno, diez Esos son, Miquin Esos son los Tok Tok Después de tiempo Después de tiempo, Miquin Yo también soy top Oh, verdad, Iván No pintas acá, Miquin No sales, Iván No sales, Miquin No sales, Miquin Está raro Le queda su ámbar al rival Le queda su ámbar Está raro, Miquin No sales aquí Qué raro De verdad, Miquin Y no te miento, ¿eh? No te miento No gano nada mintiendo, Miquin Es que esto es de la última semana De la última semana Pero igual es como del mes Porque recién vamos una semana en el mes De los últimos siete días Le queda su ámbar, pero Su mecha ¿Qué hago? Le queda su ámbar Estoy seguro que le queda su ámbar Y ahora Después de tiempo Sí, ese milagro por aquí, Anderson Ese milagro, Miquin Después de mucho tiempo Ay ¿Qué hago? Hay que escudarnos Hay que escudarnos Pero bueno Algún día regresará Luz Ore Con fe Con fe en algún momento regresa Ella venía así Me enviaba tres mil estrellas En un ratito En la mañana En la tarde igual Todos los días venías No más Yo ya llenaba La barrita de diez mil estrellas Lo llenaba Ella sola Ah Me vas a hacer Un cambiazo Ah ya Uno Dos Se fue con siete ¿Qué hago acá? Tres Tres ¿Qué hago? Cuatro Cinco No puedo jugar Que si me quedaba Caerá con un Allen No, ya fue Ya me gané Es que por trabajo Ya no paré muy activo Ah Esa mujer es la dueña Así es Iván Literal Literal Luz Ore Nos Nos ha chorado Con las estrellitas Pero Además no poder Era mi king Así es Así es mi king Pero ya no viene Ya Como yo Yo le escribí Si el mes pasado Le escribí Como ya no venía Ya Porque igual venía A ver los directos A veces no donaba Pero venía a ver Los streams Y le escribí Hola mi Luz ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me donas estrellas? No mentira Le dije ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No te veo en los directos Últimamente Todo bien Es que como yo Yo a Luz Ore La conozco desde antes Que haga directos Cuando hacía raids Cuando hacía raids Incursiones Desde ahí somos patas Desde ahí empecé a hacer directos Y Y no Me dice Sigue malita Mi mami Su familiar Está malita Malita de salud Y sí O sea Digo Sí Está bien La mejor es vibra Mi Luz Espero que todo salga bien Te deseo lo mejor Siempre cuentas conmigo Le dije Y ahí estábamos Siempre en comunicación Pero tampoco No lo voy a decir Pero no Oh Luz Ven al directo Pedóname Pecao Tampoco Tampoco Señor Y así Para la gentita hermosa Bella de mi corazón Muchas gracias a todos Por el apoyo Gracias por esta estrella Ronald García Va a 13 Te agradece Un millón Miki Muchas gracias a todos Gracias por haberse pasado por aquí Muchas gracias Johnny Champa Iván Hernández Reniel Jorge Jorge Anderson Todos Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Muchas gracias Es todo por el momento Nos vemos En la noche Chau chau Nos vemos Soberio Nos vemos Miki Se cuida man Dale Gildemaro Gracias por haberte pasado por acá Dale tronco Disfruta del día Igualmente Iván Hernández Buen domingo Miki Aunque tú estás en el futuro Tú ya estás lunes ¿No? Como tú vives en el futuro Tú estás lunes ya Iván Hernández Feliz lunes Miki Feliz lunes Dale cuídense Nos vemos Nos vemos Gendita Hasta más tarde En la noche En la noche nuevamente Chau 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 chau